Buenas, en este tutorial les voy a explicar a ustedes cómo ustedes pueden chequear si una tarjeta de memoria de la computadora se está dañando o cuál de ella o si es otra cosa y no es la tarjeta de memoria que ya veces que están trabajando con su computadora y de repente pega al acomodador de cabeza entiende y salen a veces hasta una página azul la pantalla se convierte en azul indicándoles que parece que hay difícil que no tiene que mucha memoria entiende porque es algo simple o que para chequear y la tarjeta de memoria de su computadora está dañado no ok primero cuando saque esta página aquí esta paginita a ustedes marcan aquí donde dice windows desde aquí dice windows y la letra r o si no pero ustedes van a la bajada de aplicaciones que yo la tengo la parte de arriba aquí en este signo aquí de windows el botón derecho y el botón derecho aquí donde dice este run le damos un clic en el botón izquierdo y les va a salir a esta paginita y aquí en esta paginita ustedes escriben ese nombre que está ahí que así como estáis entonces marcamos aquí donde dice ok entonces les va a salir esta paginita que está aquí ok entonces ustedes lo que tienen que darle un clic aquí para que la computadora se refresque y a la misma vez que se refresque va la pantalla se va a convertir va a salir como en negro o azul no en azul con unas letras blanca y unas letras amarillas y va a empezar a chequear a ver si su computadora tiene una tarjeta de memoria dañada o cual de ella entiende entonces si por casualidad no tiene ninguna tarjeta dañada de la computadora cuando termine de chequear se va a refrescar ella misma y se va a abrir normalmente como entiende si acaso tiene una dañada o una que se esté dañando pues le va a salir como una página así como este en blanco indicándole de que su tarjeta de memoria de su computadora se está dañando ok pues déjame volver ahora cuando la pantalla sale así en azul con estas letras significa que la computadora está chequeando a ver si hay una memoria dañada y cuando termine pues nos va a indicar si hay una dañada o no o cuál de ella está dañada ok pero vuelvo para atrás aquí estoy de nuevo ya estamos casi terminando ustedes ven que están en 85% tienen que esperar que esto salga 100% significa que ya la computadora chequeó la memoria y va a salir como una paginita pero todavía no te da falta deja poner vídeo en pausa estamos ahora en estamos aquí de nuevo otra vez estamos en 97% ya falta poquito 98% y ahora pues la computadora me va a indicar si hay una memoria dañada o no hasta ahora hasta el momento me está indicando en letras amarillas de que no hay nada dañado estamos en 99% ahora se pone en negra ahora se está refrescando automáticamente ella misma esperemos deja poner vídeo en pausa y vuelvo para atrás quitamos de nuevo se está refrescando la computadora que automáticamente ella lo hace ella misma ok déjame poner vídeo en pausa y y